Hola amigos, bienvenidos a Zona Galvidad. Bueno, para comprender la carga aerodinámica, lo primero que tenemos que comprender es cómo funciona un perfil, un perfil alar. Todos los alerones de los coches nacieron como alas de avión, dadas la vuelta, luego veremos, con lo cual vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un perfil genérico de aviación. Bueno, lo primero que tenemos es una parte delantera, más redondeada, que es donde impacta el aire, es el Leading Edge. Veis que la nomenclatura básicamente es en inglés porque es que casi el 100% de la literatura es en inglés, con lo cual hay que acostumbrarse un poquito a utilizar estos términos. Y el borde contrario es el Trailing Edge, es donde sale el aire. Nuestro perfil tiene una longitud, bueno, una longitud en realidad es una anchura, si lo miraras desde arriba, pero digamos una distancia entre estos dos, entre el punto de entrada y el punto de salida, es lo que se llama la longitud total o el chord que dicen. Podemos definir también una anchura máxima, thickness, la anchura máxima que tiene nuestro perfil, y también es muy importante en qué porcentaje del chord, en qué porcentaje de su longitud se alcanza esta anchura máxima. Y aquí encontramos las primeras diferencias. Hay una serie de perfiles que son simétricos, que la mitad de arriba y la mitad de abajo son iguales, y otros que son asimétricos, la parte de arriba y la parte de abajo son distintas. Nosotros tenemos una cara no superior, sino simplemente una cara más curvada, que es lo que se llama el Extra 2, y una cara más recta, para entenderlo, es un camino más corto, que es el Intra 2. Y la línea que separa los puntos medios de este perfil alar en cada uno de los puntos es el Camber Line, es la línea central de este alar. Lógicamente, si es un perfil simétrico, este Camber Line sería una línea recta, y si es un asimétrico, sería una curva. Y por último, podríamos definir un ángulo de ataque de este perfil respecto al flujo. Es decir, si nosotros colocamos el perfil completamente horizontal, en el caso de un perfil simétrico completamente horizontal, el ángulo de ataque será cero, pero nosotros podemos ir, lógicamente, inclinándolo hacia arriba o hacia abajo y definiríamos un ángulo de ataque. En el caso de los perfiles asimétricos, este ángulo de ataque se define entre el Trailing Edge y el Leading Edge, el ángulo que forman con la horizontal, solemos representar con la dirección del flujo libre, que generalmente si es un coche, pues lógicamente es horizontal, porque vamos rodando con una carretera. ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a pensar tridimensionalmente? Esto es una sección de nuestra ala. Si nosotros alargamos esta ala, tendríamos otro elemento más, que sería lo que es el span, lo que sería la longitud del ala. Esto es importante porque existe otro concepto que es el aspect ratio, el ratio de aspecto, que en el caso de un perfil rectangular es la longitud del ala, el span, dividido entre el core, dividido entre esa anchura. Cuanto más grande es este ratio de aspecto, más eficiente es el ala, más sustentación produce en el caso de un avión con menor resistencia aerodinámica. El clásico ejemplo de los planeadores, que tienen alas muy largas y muy estrechitas, son más eficaces que la misma superficie, los metros cuadrados de ala, con un ala más larga y más cortita. Pues bien, con todos estos elementos ya vamos a poder empezar a estudiar el flujo del aire sobre un ala genérica y cómo podemos aprovecharlo en nuestro interés en el caso de un coche de competición de deportes de inercia. Nos vemos en el próximo capítulo.